El Instituto Belisario Domínguez convocó a expertos y especialistas en materia de seguridad al debate sobre la iniciativa del mando único del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El investigador Alejandro Hopp, del Daily Post, dijo que el esquema policial propuesto redistribuye el poder político y económico. La iniciativa del Ejecutivo Federal, que es una iniciativa sumamente radical, es más radical que la propuesta en 2010. Entonces, esto sí, básicamente, elimina cualquier función de los municipios en materia de seguridad pública. Sería una de las mayores redistribuciones de poder político en la historia de este país. Académicos coincidieron en que las corporaciones policíacas, sea cual sea su esquema, deben privilegiar la defensa de los ciudadanos sobre las tentaciones de los criminales. El mando único no va a generar este modelo democrático policial que necesita el país y nos va a seguir dejando prácticamente los mismos pendientes en la materia, debido a que es básicamente una transformación gerencial y no una transformación de la estructura ni, digamos, de la lógica policial en México. Al debate asistió el comisionado estatal de seguridad en Morelos, quien afirmó que el mando único en la entidad ha dado importantes resultados, aunque no es suficiente. El esquema de mando único ha dado resultados positivos en la reducción de la incidencia delictiva en donde verdaderamente se ha aplicado. Y me parece que hoy por hoy, en las circunstancias y el contexto actuales, es un instrumento muy valioso, aunque no suficiente. A favor o en contra, el debate en materia de seguridad continuará en el Senado de la República hasta lograr consensos sobre un modelo que permita bajar los altos niveles de inseguridad en el país. Para el financiero Bloomberg, Blanca Becerrino.